Auxilio, en estos momentos estoy muy triste, estoy al borde del nihilismo y la locura, quisiera que en este momento me escuches, nunca nada me sale bien y hoy se me perdió dinero, que era de mi madre y ella se enojó y me trató de delincuente y me sentí mal ella, me da todo lo que quiero, tengo moto, zapatillas de todo pero lo feo es que siempre me saca en cara todo lo que me compra y me duele, tengo autoestima baja y además soy feo. Siempre me miro al espejo e intento subirme el ánimo pero no puedo sufro por mi ex novia jaja y yo a ella no le importo siento que estoy muerto por dentro y que no valgo nada soy un asco solamente tengo un amigo y me deja de lado y no me mato porque no tengo lo suficiente huevos para hacerlo además de todo soy un cabrón y tímido no valgo nada, te lo pido por favor, si pudieses cooperarme con una monedita en serio para pagar el bip en el jabo, gracias por tu comprensión. Hijo de puta, no empieces el video sin me a a a a